Y es que necesito tu perdón ahora, si no estás aquí me mata la demora Solo sabe perdonar quien ha querido con el corazón Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Ay dime corazón, como puedo salvarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho